¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Como ustedes saben, los días están pasando de forma muy rápida y nos estamos acercando al 2 de febrero, que es el tradicional Día de la Candelaria. Pues bueno, en esta ocasión nos encontramos con el Padre David Diosdado, a quien le venimos a preguntar el significado religioso de esta fecha, ya que muchas veces las familias se reúnen y preparan que los tamales, que el atolito, pero muy pocas veces tienen realmente la idea o el contexto religioso de lo que este día representa. Es por eso que en esta ocasión el Padre David Diosdado nos va a platicar sobre esto. Padre, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a todo su auditorio. Pues el Día de la Candelaria no debemos de confundirlo de alguna manera como decir celebramos la imagen de la Virgen de la Candelaria, sino que por el contrario, verdad, esta fiesta hace referencia a la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. En la antigüedad, después de que las mujeres daban a luz, o tenían un hijo, tenían que pasar un tiempo de purificación, después de la labor de parto, tenían que pasar esta cuarentena, esta purificación, y después de estos días, ahora sí podían las mujeres entrar al templo y llevaban a presentar a su niño, llevaban a consagrar a sus hijos a Dios. Se dice que la Virgen María y San José llevaron para el sacrificio de purificación dos tórtolas, dos palomas, porque solamente los ricos eran los que podían llevar así como un cordero o un toro, y en cambio las personas pobres, las personas humildes, llevaban al sacrificio unas palomitas, un par de pichones, un par de tórtolas. Y cuando iban entrando al templo, fue cuando se encontraron con el anciano Simeón, y él fue el que le dijo, verdad, a la Virgen María, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Y aquí viene la palabra clave, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este anciano Simeón había recibido esa, pues esa promesa de parte de Dios de que él no moriría hasta ver al Mesías. Y cuando el niño Jesús es presentado en el templo, este ancianito Simeón se da cuenta que ese niñito que llevan José y María, ese niño es el Salvador del mundo y es la luz de las naciones. Entonces, Cristo, la luz del mundo. Por eso, este día cae en 2 de febrero, porque se cumplen, desde el día de la Navidad, se cumplen 40 días, 40 días. Y por eso se hace esta presentación en el templo este 2 de febrero. Y la gente aprovecha para venir, verdad, también a presentar a sus niños, para consagrar a sus niños. Y como se hace referencia a la luz del mundo, pues entonces también se traen los sirios, las velas, las veladoras, que van a estar acompañándonos durante todo el año. Por eso, con esta presencia de tantas velas, de tantas luces, de tantas candelas, fue que empezó a adoptar este nombre del día de las candelas, el día de las velas, el día de las luces, y pues bueno, ya poquito a poquito, pues ahora ya lo decimos como el día de las candelarias o el día de la candelaria, verdad. El día de la luz, el día de que Cristo se presenta como la luz del mundo. Entonces, las personas que quieran participar de una forma religiosa, más allá de este festejo de reunirse y en familia, de una forma religiosa, ¿tienen que traer sus velas y sus niños? Sí, aquí en el templo de la compañía, digamos la misa solemne va a ser a las siete de la noche, pero durante todo el día, verdad, las misas que hay en el día, las personas pueden acercarse con sus velas, sus sirios, sus velas de la divina providencia, para bendecirlos, verdad, queden llenos de la bendición de Dios. Y al mismo tiempo, pues también pueden acercar a sus niños, verdad, a sus pequeñitos, para que también se les dé la bendición, verdad, de la consagración de la presentación, verdad, a Dios de sus niños. Les digo, aquí la misa solemne, verdad, de esta bendición será a las siete de la noche, el dos de febrero. Claro que sí, Padre, pues ahí lo tiene usted, para que se pueda dar cita aquí en el templo oratorio de San Felipe Neri, y aquí, pues por supuesto van a estar los sacerdotes para asistirle, para oficiar las misas también, y que usted pueda venir a celebrar ese día, pues como lo marca la religión. Gracias, Padre. Sí, pues sobre todo que traigan a sus velas para bendecir, porque la vela, el sirio, pues es signo de nuestro Señor Jesucristo, y la vela encendida es signo de que Cristo ilumina mi vida, Cristo ilumine mi familia, Cristo ilumine mi caminar, teniendo en cuenta que esta vida es un caminar que nos dirige hacia el reino de los cielos. Claro que sí, lo tiene usted, querido televidente, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García Informo, el Padre David Diosdado y Daniela Flores.